¡Hola Diana! ¿Cómo estás? Hola Silvana, ¿cómo estás? Cuéntanos qué hacemos aquí en esta linda noche. Te cuento que hemos venido a disfrutar el primer aniversario de Sakura Cocina Nikkei. ¡Lo máximo! ¿Qué te parece si vamos a probar más? ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Hola amigos de Vida Divina! Hoy nos encontramos en Sakura porque es el aniversario. Me encuentro aquí con Andrea. ¡Hola! ¿Qué tal? Ella nos va a comentar un poquito más sobre el restaurante. Bueno, de hecho este es nuestro primer aniversario. Tenemos aquí un añito. Nosotros ofrecemos comida Nikkei, que es la fusión, digamos, japonesa con la comida peruana. Es muy rico, altamente recomendable, muy orientada a los detalles. Es una comida, aparte de deliciosa, hermosa. Sí, hemos probado algunos de los platos. Están deliciosísimos. Nos encantan mucho. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Por favor, antes de despedirnos, invita a todos los amigos de Vida Divina a que vengan a comer a Sakura. Amigos de Vida Divina, los invitamos cordialmente a que vengan a la avenida El Ejército 820 a disfrutar de lo mejor de la cocina Nikkei. Ah, cuéntanos un poquito más sobre las opciones. Bueno, pueden encontrar tanto comida tradicional como sashimi, sonigiris. También comida Nikkei, que es ya la fusión. Tenemos lomo saltado, tenemos yakimeshi amazónico. Tenemos una gran variedad para todo tipo de gustos. ¿Qué tal, Jardiet? ¿Cómo lo estás pasando? Ay, súper. Acabo de llegar hace un ratito y ya veo que la comida está buenaza. Estoy a dieta, pero creo que hoy día no importa. ¿Ya has probado los platos de Sakura en la cocina Nikkei? Sí, he probado bastante, sobre todo los rolls. Tienen como unas empanaditas también, no sé cómo llamarlo. Que tienen como carne de soya, también buenazas. Eso, y bueno, deliciosa, la verdad que riquísimo. Ahora invito a todo el público de Vida Divina a que vengan a disfrutar los riquísimos platos que tiene Sakura. Chicos de Vida Divina, a todo el público los invito a que vengan aquí a Sakura para que puedan probar todas las delicias que hay. Nuestro fuerte es todo lo que es barra sushi. Makis, sashimi, ceviches, tiraditos y también tenemos muy buena cocina. Tenemos unas exquisitas sopas ramen que de verdad están dando bastante la talla. Y bueno, aquí estamos, dándole duro. Es un poco difícil, hay bastante competencia. Pero tenemos fe en que nuestro producto es bueno y hemos tenido bastante aceptación de las personas. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando en el primer aniversario de Sakura? Riquísimo. ¿Cuál es el makis que más ha gustado de toda la variedad que hemos tenido en la mesa? Yo he venido varias veces, entonces conozco varios makis que tiene. Me gusta el cani, me gustan todos en realidad. De todas maneras, no se pueden perder en Sakura. Si le gustan los makis y la comida oriental, definitivamente tienen que venir para acá. ¿Cuál es el que más le recomiendas al público de Vida Divina? Pero del cani, el cani. Hola, nos encontramos aquí en el evento de Sakura. Hoy es el aniversario y estamos aquí con algunos invitados. Por favor, cuéntenos cómo le están pasando. Muy bien, muy bien. Todo muy bonito, todo está lindo. Felicidades para Sakura. Y que estén muchos años más. Muchas gracias. Y por aquí, ¿cómo le estás pasando? Todo va muy bien, todo va muy rico y muchas felicidades por el primer año. ¿Qué te lo estás esperando? Realmente muy buena comida y muy lindo lugar en verdad. Todo va muy bien, todo va muy bien. Gracias por ver el video.